Módulo 1, lección 3. Elementos conceptuales multimedia. Cualquier aplicación, documento o sistema multimedia está constituido por elementos informativos de diferente naturaleza, que coinciden en una misma intencionalidad comunicativa. Recrear una experiencia de percepción integral, donde cada uno aporta sus características expresivas. En primer lugar están los textos. Estos no son más que mensajes lingüísticos codificados mediante signos de distintos sistemas de escritura. Es el medio de comunicación más clásico y tradicional. Realmente en ellos descansa la estructura conceptual y argumental básica de buena parte de los productos multimedia, gracias a su potencia abstractiva. Ya que constituyen un método muy rápido, preciso y sistemático de transmisión de información, los textos pueden representarse en secuencia lineal o asociados dinámicamente mediante enlaces hipertextuales o links. Los gráficos, por otro lado, pueden ser bidimensionales. Pueden ser diagramas, esquemas, planos, cuadros, tablas, figuras y dibujos. O ser tridimensionales. Estos facilitan la expresión y la comprensión de ideas abstractas, proponiendo representaciones concretas y accesibles. Se usa sobre todo para diseñar interfaces que simplifican a los usuarios el uso de las aplicaciones informática, proponiendo por ejemplo íconos. Las animaciones aportan a las aplicaciones multimedia apariencia de veracidad y grandes dosis de expresividad, puesto nos permiten reconstruir hechos del pasado, fenómenos de la naturaleza, animaciones de cometas, del sistema solar también, pueden ser históricos o simplemente realidades culturales fantásticas. Otro de estos grandes campos de aplicación es la creación de los efectos especiales en el cine. Las imágenes, junto con los textos, son el medio más utilizado en las aplicaciones multimedia para transmitir informaciones. La transmisión se facilita cuando las imágenes son nítidas y poseen definición o resolución. Los videos son secuencias de imágenes. Estos videos en las aplicaciones multimedia convierten las pantallas del ordenador en terminales de televisión y resultan un medio óptimo para mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un acontecimiento, gracias a su secuencialidad y su capacidad de desarrollar líneas argumentales. Están desarrolladas de tal manera que permiten al usuario interrumpir y reiniciar y ver las secuencias cuantas veces sea necesario. En el proceso de creación y diseño de cualquier producto multimedia, no olviden, todos estos elementos se relacionan entre sí, aportando cada uno sus características. Dicho proceso incluye al menos las siguientes etapas. La definición, el conocimiento del público, desarrollo del guión, creación de un prototipo y el diseño final del producto.